Soy del barrio, ando con el lucho y el horrado Pero siempre soy yo, no importa quien esté a mi lado Así que cuide su comentario malintencionado Que yo sé lo que soy y sé muy bien lo que yo hago Por eso me cago en todo comentario absurdo Que sale de su boca y también sale por el culo Soy del barrio, a diario un grise de tu asio Que pa' sobrevivir debe hacer lo necesario No soy sicario, pero tampoco un bobo Pues lo que tengo lo conseguí sudando, yo nunca robo Así que ni modo, mejor cállese la boca Que por tener grande los hijos, mire lo que les doy El barrio, el teco, el frente, el amigo Y eso lo saben bien los que siempre andan conmigo Esto que digo, espero no ofenda a nadie Pero ser sincero, es lo primero que aprendí en la calle Con tantos comentarios no me podrán parar Pa' llegar a donde estoy, tiene que trabajar Ocupese de usted antes de mí hablar Que yo sé lo que soy y estoy bien en mi lugar Con tantos comentarios no me podrán parar Pa' llegar a donde estoy, tiene que trabajar Ocupese de usted antes de mí hablar Que yo sé lo que soy y estoy bien en mi lugar Soy del vacío, para nada no hay horario Trabajador de día y en la noche en escenario A diario, hacemos lo que hacemos Avanzando como amigos porque todos nos queremos Y la calle, sabe como caminamos Como nos tratamos, incluso como andamos Pero vamos, siempre hacia adelante Respeto al trabajador, al mañanero y perseverante No farsante que conoce su oficio Que dime como debe ser, deja atrás el maledicio Como todo un guerrillero, ando siempre artillero Como todo un obrero, siempre te lo hago de primero Con el corazón sincero, payasito me presento Cegando sonrisas por todo el viento Alegrando todos tus días, haciendo olvidarte muchas agonías Si, 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 me tratas de destruir No, no, no lo podrás conseguir Si, 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 la cuestión es sonreír No, no, no lo podrás resistir Si, si, me tratas de destruir No, no, no lo podrás conseguir Si, si, la cuestión es sonreír No, no, no lo podrás resistir Soy del barrio, paraíso Aquel que es donde mi brisa se hizo En el pelo que ando representando Uno más del bando, donde tanto y ando en las calles Pues yo si lo entendí, sin importar que la gente me viera sonreír En las gradas de mis yoba Es que me sé que lo diría Buscámonos como si fuésemos políticos Pero eso a mí ya no me importaría Porque somos de tierra, lo capital de mi moriria Y sé que muchos de ustedes eso no sabía Tranquilo, eso es como lo vivimos ¿Quién es Frener? Sistema el 420 A compartir dolores, alegrías de la vida Toma y Frenes de Vibra Positiva Aquí es de donde vengo UNP se presentó